La mujer de Southampton, nacida en 2005, pertenece al Golden Ring Boxing Club. Ha ganado en 2022 en la Copa de Blandesburgo, aunque en la categoría superior es más de 81 kilos. Su hermana Ruby también es boxeadora. Y la rival que va a ser Oltinoy, Oltinoy-Sotinboeva, la Uzbeca, la zona de Coren, de la región de Coren, campeona nacional de Uzbekistán en 2001, entre 2021 y 2022, subcampeona asiática, cayó en la final, Diamant, entre Camila Mabernova. Ahí tenemos a los jueces. Sara Bowel, la tunecina, estará sobre el ring, será la tercera mujer sobre el cuadrilátero. Amber Mossberg, que se ha movido este año, tanto desde menos de 75 kilos hasta más de 81, ha estabilizado en este menos de 81 el peso... El pasado femenino... El pasado femenino... También Mossberg... Cayó en las semifinales del europeo en menos de 75 kilos. Con la insuperable Suniva Hosta... Subió de división... Subió de división... A menos... De 81... De Arba Tinelli era su rival... En semifinales... Uff... Una auténtica torre, Oltinoy-Sotinboeva... Y vemos a Sara O'Bowell... Y vemos a Sara O'Bowell... Todo preparado... Vamos a ver... Esta final de menos de 81 kilos... Femenina... A ver como la ingresa Amber Mossberg... Puede entrar en distancia... Llega a la primera izquierda de la ingresa que vuelve a incidir con esa mano. De momento los golpes rectos de su timbo eva que no pueden frenar en este inicio de combate. Amos Roach está muy activa con la mano izquierda. Ha llegado por tres veces. Ahora a la derecha se salía una nueva. Va a haber cuenta de protección. Han llegado ya cuatro izquierdas rectas de Amber Mossberg. Tiene que activarse y tiene que protegerse también en defensa. Sotimbo eva si quiere seguir. Ha encontrado la llave Mossberg. Y estoy seguro que si viene una segunda cuenta de protección por una mano más o menos importante. Se lo pensará muy mucho a la hora de detener las acciones. Sara Bowell, la tunecina, porque lo ha hecho toda la semana. Entra esa derecha de nuevo de la ingresa. Otra vez la izquierda. Y vamos a ver que no me extrañaría nada. Que Sara Bowell concluyera. Deja a una cuenta de protección. Estamos en la final. Pero ha llegado. Conoce la vía a la tercera. Se va a acabar. Llegaron los golpes rectos. Primero con la izquierda. Después con la derecha. Cambió la mano Sara Mossberg. La derecha recta de la ingresa. Y la subcampeona de Europa en menos de 75 kilos. Amber Mossberg. Se va a proclamar aquí campeona del mundo. La primera medalla de oro para Inglaterra. Ayer Lauren McKee en menos de 52 kilos caía ante la India de Vicar. Sajjaji Korpade. Pero Amber Mossberg. Que va a ser proclamada campeona por RSC. En el primer asalto. Ahí tenemos. La victoria. Rápida. Mientras vemos ahí el resultado de otro combate. Amber Mossberg. Que pone la vía rápida. RSC en el primer asalto. Se proclama campeona del mundo. Lora Komati. La húngara en cuartos de final. De Álvaro Tindeli. La irlandesa. En semifinales. Y ahora de forma incontestable. La subcampeona asiática. Voltynoy. Sotinbo y Eva. Cayeron ante la nueva campeona mundial de la división de menos de 80 kilos. Ante Amber Mossberg. La ingresa con esas izquierdas. Hasta cuatro. Seguidas llevaron la primera cuenta de protección y a la segunda. Y esa derecha. Y ese grito de Amber Mossberg. Que se...